¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando yo te veo, no sé lo que siento Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Sin ti me siento tan perdido Enséñame la salida Llévame siempre contigo No te queme con tu cariño Enciéndeme con tu fuego Y ya más nada te pido, nada te pido Y cuando yo te veo, no sé lo que siento Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Ave María Ave María Dime si un día serás mía Ave, ave María Dime si un día serás mía Ave María Ave María, ¿cuándo serás mía? Dime, ave María Dime si serás mía Dime si serás mía Dímelo, dímelo, dímelo ya Ave María Ave María Dime si serás mía Dime si serás mía Ave María Ave María Dime si serás mía Tú serás mía Dime, dime si serás mía Dime si serás mía Ave María